Dormir es esencial No vive bien cuando está despierto Punto, ya está Entonces si no duerme bien hay cosas para hacer Les vamos a dar algunos consejos Por ejemplo ¿Dónde se duerme? Usted me va a decir ¿Qué cosa está preguntando este doctor? ¿Dónde se duerme? Bueno, se duerme en un dormitorio Esto es muy importante Porque la mayoría de los dormitorios Han dejado de ser dormitorios ¿Sabe por qué? Porque hay televisión, hay computadora Hay smartphones, hay teléfono Hay papeles de trabajo Hay una radio Y la gente se acuesta en la cama Y hace trabajos No El dormitorio de lo que eran nuestros abuelos Que era solamente para dormir Y que el cerebro se acostumbraba A que si iba a la cama Iba a dormir Es lo que necesitamos hacer ¿Qué quiere decir? Que tiene que acostarse cuando tiene sueño Que tiene que tener las ventanas cerradas No tiene que entrar luz Tiene que haber bajo nivel de sonido Y pero no doctor no puedo Porque en la calle pasan autos Pruebe con un tapón de algodón en los oídos Busquele la vuelta Acostumbre al cerebro A que usted cuando se acuesta Va a dormir El cerebro se mueve por hábitos Si usted toma hábitos saludables Antes de dormir Seguramente va a dormir Hay gente que dice Bueno pero yo pongo música suave O aromas de determinado tipo En la habitación Y me duermo ¿Puede ser eso cierto? Si Porque está dentro de los hábitos Cuando hay hábitos que inducen al sueño Ejercen efecto positivo ¿Cuál es la recomendación? Busque esos hábitos saludables La finalidad de lograr hábitos saludables Para el sueño Es disminuir la medicación Es decir la medicación puede ser buena Si la da el médico X tiempo Cuando él lo considere Pero en general es una hipoteca Las personas que duermen hoy Con determinada pastilla No van a dormir mañana Si no solucionaron el problema de base Hay algunos comprimidos Y algunas medicaciones de venta libre Consultelo siempre con el médico Se pueden tomar Y si no duerme bien consulte Mire Se duerme más o menos 7 o 8 horas por día Una persona de 60 años Ha dormido 20 ¿Sabe por qué? Porque es necesario Logre hábitos saludables para el buen dormir Gracias por ver el short de la entrevista ¡Hasta la semana pas! La enmienda